Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una esferita y un pino con pompones, así que vamos a ver cómo. Y vamos a ocupar un cono de unicel, puede ser del tamaño que quieran, también lo pueden hacer ustedes con cartulina. Y también vamos a utilizar pompones. Y aquí solamente vamos a ponerle un poquito de silicón. Si ustedes tienen silicón frío o otro resistol que pegue bien, está bien porque el caliente como que agujera un poquito el unicel. Pero aquí yo se los pegué bien para que no se cayera. Y aquí podemos jugar con los tamaños de los pompones, podemos usar unos más grandes y unos más pequeños. Y así quedó este arbolito, pueden ser de los colores que ustedes quieran. A mí me gustó el resultado. Y ustedes cómo lo ven. Y para la esfera es lo mismo, vamos a ponerle silicón. Aquí sí no hay problema porque es plástico, entonces esta es una buena forma para darle otra vida a nuestras esferas. Y los pompones los vamos a poner poco a poco. Y este es el resultado de nuestra esfera de pompones. A mí me encantó y como mi árbol es de colores, pues queda muy bien. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.